La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos ya está en Higüey. Si ya abrimos en Higüey para ofrecerles los mejores servicios en cuentas de ahorros, préstamos y botecarios y de consumo, certificados financieros, compra de dólares, pago de servicios claro y E.D. Este, con horario de lunes a sábado, Avenida Juan veintitrés, número ciento sesenta y tres, Supermercado Higüeyano, con teléfono ocho cero nueve cinco cinco cuatro cincuenta cincuenta y tres y ocho cero nueve cinco cinco cuatro cincuenta setenta y dos. La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, la que te da más, ya está en Higüey.